29 de noviembre de 2016, RH Noticias. El gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, quien tiene endeudado a Puebla con 76 mil millones hasta el 2062, según un académico, ya ha señalado que buscará la candidatura del PAN a la presidencia de la república, e insiste que no hay piso parejo en el blanqueazul. Esto en referencia clara a los millones de spots del canalla, anunció que este martes enviará al Congreso local una iniciativa de reforma a la Constitución del Estado para establecer gobiernos de coalición si en la votación electoral un partido obtiene menos de 42%, con lo que éste se verá obligado a hacer un gobierno de este tipo. A este tipo le encanta cambiar las leyes, que fue lo que hizo para poder ocultar su deuda en Puebla, según dice el doctor en finanzas públicas e investigador del Centro de Estudios de Desarrollo Económico y Social, Morales Flores, que investiga el tema de la deuda pública de Puebla, y el cual ha sido amenazado por investigar a Moreno Valle. En conferencia de prensa en un hotel de la zona de Polanco, el mandatario estatal insistió en que no hay piso parejo en el PAN, por el uso de spots por parte de la dirigencia, y porque la designación de candidatos se hacen por el Comité Ejecutivo Nacional. Aseveró que si no se fija este piso en el blanqueazul, difícilmente lograremos el triunfo en referencia a la selección presidencial de 2018. Seguramente también será difícil que logren el triunfo si la gente se entera que tienen deudado a Puebla con 71 mil millones de pesos, parte de la deuda oculta de 76 mil millones de pesos, como informa el doctor en finanzas morales. Moreno Valle planteó que propondrá en el PAN que los aspirantes a la candidatura a la presidencia de la república no se salgan del blanqueazul en caso de que no consigan su objetivo. Asumo que esto es referencia a la Calderona, que dice que si no gana en el PAN se irá por independiente, por la vía independiente, obviamente independiente, entre comillas, porque si Peña le dio 900 millones de pesos a Josefina Vázquez Mota, pues también les convendría darle otros 900 millones a la Calderona para que le reste votos al partido morena de Andrés Manuel López Obrador. Gracias.